guapetona hola que guisoteas mira he hecho espaguetis espaguetis integrales el hecho le pica un choricillo picante una cebolla dos dientes de ajo y dos pimientos verdes mira qué buena pinta tienen los espaguetis que rico mira qué rico luego le echo un poquito de tomate y aquí mira mira lo que estoy haciendo tengo unas cuantas manzanas que están ya muy maduras estos agua con limón las estoy picando muy chiquitillas miras como las pico y voy a hacer una poquita mermelada de manzana que está la manzana que estás picando en agua con limón en agua con limón mira de estrujado medio limón al agua para que no se ponga negra la manzana y las pico muy chiquititas y ahora las he hecho en una olla cuando esté eficaz bien escurridas que no tengan agua porque la manzana ya tiene agua las voy a poner en una olla le voy a echar yo calculo que aquí hay un kilo manzana por cada kilo de manzana un kilo de azúcar pero yo no le echo el kilo le voy a echar medio kilo no me gusta que esté tan dulce tan empachoso le voy a echar medio kilo de azúcar una cucharadilla de canela molía y las voy a poner a hervir a fuego lento a también le voy a echar estas cuantas peras que tengo aquí mirad qué perillas tengo aquí están ya muy maduras no me las comemos también le voy a echar las peras y como la pera también está dulce pues con medio kilo de azúcar tiene no me gusta que esté muy dulzona vas a mezclar la manzana con la pera y va a ser mermelada de manzana con pera con unas cuantas peras está riquísima luego para las tostadas de la mañana con un poquito de aceite de oliva en la tostada y le echa la esta y está de rechupete hacerle de la si tenéis fruta madura de cualquier fruta podéis hacer mermelada de cualquier fruta que tengáis vaya la tengo tóxica bueno aquí me queda un trocillo de cualquier fruta antes hice de no sé si os la enseñé en un vídeo no me acuerdo de ciruelas chicas que me encontré en el parque un ciruelo chiquititillas y dice mermelada que preguntar la mano es cómo estaba riquísima estaba bueno manuel claro manolico ya está la ya está esto picado ahora lo voy a echar en esta olla donde está la olla aquí en esta olla me está hoy ya que es un poco antes alta y ahora que esté esto bien escurrido que no tenga agua se echa en la olla para esto tenéis que tener las manos muy bien lavar y cajé yo me las voy a me lavar con agua y ejía muy bien lavar las manos para poder manipular los alimentos con la mano tenéis que lavar muy bien las manos ahí y el tiempo que tengo que tenerlo pues no lo sé porque lo voy a poner a fuego lento y hasta que estés hecho hecho mermelada hasta que estés hecho mermelada tiene que estar así y ahora lo tapo lo voy a poner primero un poquillo a fuego fuerte y cuando empieza a hervir la cuando empieza a hervir la manzana voy a quitarle el agua esto cuando empieza a hervir la manzana le le he hecho el azúcar y le quito fuego ¿vale? mientras voy a pelar la cera mientras voy a pelar las peras bueno pues ya está ya está mientras voy a pelar las peras porque las peras son más tiernas que la manzana y las va a hachar después ¿no? que no tan podrían mirar cómo están las peras lo que pasa que no me las comemos las compré las de hachas ahí las va a echar después un ratillo después ¿no? cuando le eche el azúcar le echo la pera mientras se calienta esto y va hirviendo un poquito luego ya os voy enseñando cuando esté hecho que lo esté echando en los tarros o lo enseño y verás cómo sale venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego